El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, dispuso el inicio de la atención en todas sus agencias y oficinas registrales a nivel nacional para otorgar el DNI en forma gratuita a los niños, niñas y adolescentes de 0 a 14 años en cumplimiento del Decreto de Urgencia Nº 044-2010. De esta forma los más de 230 agencias y puntos de atención en todo el país con los que cuenta el RENIEC, están habilitados para tramitar y entregar el DNI a los menores en sus respectivos horarios de atención. Para realizar el trámite solo es necesario que el padre o la madre del menor, acreditados con su respectivo DNI, lleven la copia de la partida de nacimiento de sus hijos menores de 14 años, con sus fotografías a color tamaño pasaporte. El RENIEC también ha dispuesto la atención en oficinas registrales dedicadas exclusivamente a tramitar DNI gratuito a los menores. En Lima las sedes están ubicadas en las siguientes direcciones. Girones Quilca 521 y Ancash 336, ambas en el cercado de Lima y en la avenida San Felipe 830 en comas. En estas oficinas la atención es toda la semana, de lunes a sábado de 8 de la mañana, a 6 de la tarde y los domingos de 9 de la mañana, a 12 del mediodía. A nivel nacional también se han abierto oficinas exclusivas para otorgar DNI gratuito a los menores en Arequipa, Piura Castilla Chiclayo, José Leonardo Ortiz y Trujillo como se recuerda, el pasado 25 de junio, mediante este decreto de urgencia el gobierno autorizó el otorgamiento gratuito del DNI a menores entre 0 y 14 años para fortalecer el acceso y el seguimiento de las intervenciones efectuadas por el Estado, en materia de servicios de salud, educación y social. La meta es entregar gratuitamente alrededor de 5 millones de DNIs a igual número de menores entre julio y diciembre del 2010 y el 2011. Desde el inicio de la campaña ya suman aproximadamente 500 mil los trámites de DNI gratuitos realizados. Otro dato importante es, si el nacimiento del menor fue registrado en uno de los distritos incorporados al RENIEC en Lima no es necesario llevar la partida de nacimiento porque ya la institución registral tiene el documento en su base de datos. A la fecha los distritos incorporados al RENIEC en Lima son San Borja, Surco, Surquillo, San Isidro, San Luis, Lince, Comas, Independencia, Los Olivos, San Martín de Porres, Santa Anita, Breña, Magdalena, Ate, Rimac, La Molina, La Perla, Jesús María, Barranco, La Punta, Puente Piedra, Cieneguilla, Villa El Salvador, Carabahillo, San Miguel y Bellavista. Y tú, ¿qué opinas sobre este decreto? Déjame tu comentario y no olvides suscribirte a este canal.